¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un día bastante especial. Si me siguen por Instagram y pasan pendiente de lo que publico, y si ven mis videos, se darán cuenta que en los últimos videos he puesto en la descripción que justamente hoy, domingo 27 de diciembre, habrá un convivio de creadores de contenido, youtubers, tiktokers, instagramers en multiplaza. Pero no solo es convivio, se reúnen la mayoría de creadores de contenido del país por una buena causa, recolectar juguetes para darles una navidad bonita, una navidad digna, y una navidad que puedan recordar los niños de escasos recursos del país, de todo el país en general, no específicamente para un hospital o para un cantón, no. Para todos los niños en general. Y pues en estos momentos vamos a comprar lo que vamos a ir a donar, que es un juguete, y vamos a ir a entregarlo a las instalaciones de multiplaza. De hecho un amigo me pasó esta foto que se las dejo aquí en pantalla para que vean cómo está empezando a vivirse el ambiente. Así que nada, ya nos vemos cuando estemos de camino a multiplaza. He quedado de reunirme con Blex, con Jorge, que si no saben quién es Jorge, se los voy a presentar al rato, y con Happy Corner. Yo creo que de Happy Corner solamente va a ir Kike porque Marlon creo que se durmió, no lo sé, Marlon, ¿qué pasó viejo? Pero bueno, ahí veremos al rato y me reuniría con otros colegas ahí, creador de contenido del país, así que nada. Bueno, si interrumpo más, y démosle con todo. Bueno gente, ya estamos aquí, aquí está Kike de Happy Corner. Venimos ya a las terrazas, solamente vamos a buscar a Jorge, que no sé dónde está. Me mandó una foto para que veamos cómo anda, así que vamos a ir a buscarlo. Bueno gente, aquí nos encontramos ya en el evento de Criatura, aquí está Kike, todos. Aquí está el mero... Lo siento, no lo saqué. Aquí está el mero Atilio Larín, Lachol. ¿Qué onda Chol? Aquí está el mero Bledex. Nos volvimos a ver después de cuánto tiempo. Como dos semanas creo, la verdad. Dos semanas. ¿Algo así? ¿Casi un mes? Bueno, casi un mes, sí. Y aquí está el mero Jorge Tu. La verdad. Si no saben quién es él, él creó el Media Cup el año pasado. Lastimosamente este año no se puede llevar a cabo por... El otro año. El otro año se viene Chivo. Venganse. Así que ahí estamos ya con todo. Cuéntenos, todo el ambiente aquí lleno de YouTubers, creadores, TikTokers. Mírense el equipo de Atilio. ¡Fuela! Y yo aquí humildemente con esta camarita. Haciendo lo que se puede. Innovando poco a poco. Juguetito, juguetote, papá. Está súper chivo. Y no, hombre, suscríbanse. Yo creo que toda la gente que aparezca aquí en el video va a dejar su canal en la descripción. Así que el canal de Atilio ahí se los dejo en la descripción. Un crack completamente. Bueno, y aquí tenemos el juguetito. Así que a ver qué sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno gente seguimos aquí con todo el ambiente de multi plaza la verdad como les dije anteriormente yo pensé que iba a estar más lleno pero está bastante está bastante chivo ahí tenemos aquí enfrente tenemos las preciadas placas de youtube aquí tenemos la placa de mi amigo tex de bambiel la placa de bambiel esta es la de 100 mil suscriptores la de un millón de suscriptores aquí otra placa de bambiel what the fuck no entiendo pero bueno aquí tenemos la placa de youtube de los deschavetados y tenemos a los demás creadores los más grandes ahí están los deschavetados a tilio larín a frank y nada o sea para hacer un evento de creatura en las terrazas de multi plaza y para el espacio que se escogió yo creo que está súper bien acomodado está súper chivo espero que me escuchen bien porque están hablando por micrófono y no sé si se me escuche así que nada está súper genial todo he tratado a la medida de lo posible de y miren quién se nos coló el mero alejandro quítate la mascarilla para que la no sepa quién sos no recuerdan hace unos dos tres años el chico hermoso de brote ahí está venite viejo entra 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 aquí puras personalidades de cibara gente así que será mejor que apoyen este vídeo si quieren ver vídeos con todos estos creadores en el futuro un completo crack va a colaborar con el juguete va con todo a ver que tienes ahí que tienes ahí un reloj para que se lo aprendan este canal de family friendly así que voy a poner el sonido del patito de bule para censurar la palabra y así gente es como se vive el crea tour esta hora de amor preciosa bueno como les iba diciendo pues hay una pequeña interrupción pero no importa bueno nos importa porque tiene que ver con los protocolos de bioseguridad esto también es algún punto bastante a destacar que están tomando todos los protocolos necesarios recuerden que no solamente conocer a su creador sino que también donar para todos esos chicos de escasos recursos que no tienen o que no pudieron pasar una bonita navidad para que la pasen bonita con un juguete con una donación no importa el valor hay que dar nuestro aporte desde el fondo de nuestro corazón y bueno seguimos aquí todos los canales de la gente que aparezca en este vídeo lo puede dejar en la descripción pero pues sí aquí estamos ya activados con todo hay varios creadores de hecho aquí enfrente tenemos almero van biel con ledex los cracks vamos a ver si podemos hablar un poquito con él al rato no quiero que se me acabe la batería del teléfono de la cámara perdón así que voy a grabar con el teléfono que me dura un poquito más la batería recuerden que voy a estar intercalando entre el teléfono y la cámara para que y toda la batería tanto en la cámara como el teléfono me dure ahí tenemos aquí que deja picorner que está poniendo historia vayan a seguirlo en instagram yo ya fui a donar mi juguete a la caja está un poco vacía obviamente cuando suba este vídeo ya va a haber pasado el evento pero espero que al finalizar la caja esté completamente bien hey qué ondas el mero tío frank y qué pasó aquí tranquilo ya donaste el juguetito y va con todo el equipo de grabación está bien me llega está bien a mirar esta camarita regalito de navidad y pues hay que aprovecharla este frank anda súper apolotado es de los más solicitados para tomarse fotos para conocer para que vean que aquí ya sea el salvador hay potencial en cuanto a youtube solamente es cuestión de buscar como le repito los canales de toda esta gente los canales de toda esta gente lo voy a dejar en la descripción para que les echen un ojo para que se suscriban y nada sigamos con el vídeo lo más seguro es que me esté aquí hasta las 4 de la tarde y a ni me acuerdo si se lo dijo no pero se lo recalco por si acaso ahorita los más solicitados como les dije son deschavetado frank leslie incluso también bastante solicitado para tomarse fotos ahorita estamos en la zona de los mitangrits aunque realmente no sé por qué los mitangrits se están llevando a cabo por aquella zona cuando supuestamente toda esta es para eso pero bueno así que nada seguimos aquí en el crea tour aquí van bien también acaba de reconocer alejandro por lo del mozote dale yo no sé yo no sabía en serio ahorita que estaba hablando como yo dije pero que me parece familiar dijiste yo te conozco dijiste yo le hice que él va a hacer un rap sobre mí para el otro septiembre y bueno gente seguimos aquí voy a intentar aprovechar los lapsos en donde no hablen mucho por el micrófono y bueno gente aquí estamos con el melo blanco sd aquí súper genial hace mucho tiempo platicamos por instagram y pues bien buena onda aquí estamos ya reunidos después de mucho tiempo y espero que puedan ver este vídeo y vayan a darle like también buenísimo cuánto tiempo tenés de quedar contenido aquí para ti en marzo un año un año que bueno que pudimos conocer después de mucho tiempo no les digo que se siente bien estar aquí aunque les juro que si me hace bastante ilusión estar ahí donde están todos los cracks tomándose fotos con la gente que si los conoce y todo verdad se siente chivo formar parte de proyectos como este pero que el otro año en media cup se vea algo único y especial con más creadores quizás todos los que estamos acá si no es que la mayoría nos inviten así que nada y vamos a darle con todo y pues a ver qué se sigue cosiendo por estos rumbos seguimos gente y con todo aquí está jorge aquí está aquí que aquí está alejandro dígame con sus palabras que se siente estar entre tantos creadores pero bueno fue error de la aplicación porque pues con esta cámara descarga una aplicación y aquí en el teléfono estoy viendo lo que estoy grabando así que el punto es que si se grabó así que pues espero que este vídeo les esté gustando yo tengo que agradecerte a vos de no ser por vos yo creo que no hubiera venido aquí a conectarme con tanta gente o sea si hubiera venido sin que a vos me hubiera dicho que viniera hubiera estado ahí como toda esa gente en plan foto y adiós por ponerle por ejemplo pues nada aquí estamos con todos gracias a vos bien gracias soy instagram se lo dejo en la descripción para que lo vayan a seguir bueno gente este fran anda bien solicitado mirenlo tomándose fotos como un crack es que sabes por qué por qué porque es un papucho aquí podemos ver ya les enseñé anteriormente las placas pero no está de más que se les enseñe otra vez algún día aquí tenemos almero bayron algún día algún día lo fregué te la regalo vaya gracias algún día sé que uno de estos detallazos va a ser mío ojalá que no me metan copyright por el tremendo musicón que está sonando bueno gente los chicos de la calaca que también se han sumado a esta obra de amor van a reconocer a los creadores con bueno con un reconocimiento valga la redundancia ahí los tenemos a todos los cracks esta ledex intentando sacar buenas tomas hay que eres una foto conmigo qué honor el que me haces venga se puede venga por qué sonrío si tengo la mascarilla puesta bueno gente nos acaban de acabo acabamos de tomar de una foto ahí no sé si la pueden ver bien no pero de contraluz contra los acabamos de tomarnos una foto está la foto del recuerdo está súper genial la voy a conservar con mucho cariño de mi primer evento tal vez no oficial pero mi primer evento de creadores súper genial todo ya el rato nos tomamos más fotos para las miniaturas y bueno gente me voy a descansar aquí un rato a una de estas esferas navideñas aquí enfrente tengo a todos los creadores recibiendo su y firmando su paquete de la calaca les voy a negar que ya me está dando un poco de hambre solamente quiero esperar a que todos nos desocupemos para bajar a comer algo ya no hay tanta gente como antes bueno ahí hay un grupito de gente porque jesse carcamo acaba de llegar y se está tomando fotos con sus seguidores de tiktok nosotros en cambio seguimos aquí vamos a reunirnos unos cuantos hay entre amigos para ir a almorzar porque ya hace bastante hambre y de ahí pues seguimos de aquí hasta las 4 de la tarde así que nada vamos a ir a almorzar y los veo al rato ahí tenemos en la tarima todos los tiktokers ahí están todos estos cracks también que crean contenido y bueno gente aquí nos encontramos con el mero adam noches más o menos te intercepté allá cuando fuimos a ver a carte hasta salvador del mundo andabas con prisa pero es entendible es entendible hay algo la carrera porque íbamos para el centro histórico y teníamos miedo de que hubiera cerrado todo pero lo bueno es que aunque sea se pudo sacar algo y pues ahora después de mucho tiempo aquí andamos estamos dando vueltas bastante bastante yo pensé que iba a venir tanta gente de hecho creo que no sé si fueron los de chavetados o creo que vos pusiste una encuesta en instagram de que si van a venir o no y la mayoría de gente votó que no no lo viste no creo que fue de chavetados no lo sé no fue de criatura bueno entonces si yo vi eso y dije puya no va a venir nadie pero o sea miren todo el ambiente lo que se vive que se siente que toda la gente se quiere tomar fotos con vos que se siente ser famoso pero ya empieza por un parcito no lo bueno es que hay bueno hay gente que consume tu contenido y que te respeta por eso te quiere y dale a seguir y el canal de adam se los dejo como siempre en la descripción los canales de los canales de toda la gente que aparezca en la descripción así que sigamos bueno gente no sé qué le pasó a la cámara no la cámara la aplicación de la cámara y me dejó de grabar así que no la ruina me salió fue no sé fue mi regalito de navidad pero la aplicación fue la que se me trabo que onda pues aquí tenemos a la novia de atilio alfredo aquí el mero alfredo larín juanjo así a secas todos mayúsculas y la o en vez de ser una o es un cero en serio que honor todas mayúsculas y la o en vez de y por qué aparece como juanjo y este no entiendo o sea ese era mi nombre de los paribantes pero así te buscan te queda como en el buscador ay la regué porque a mí me buscan alfredo larín cuete como lo cuete puedo tirar yo así era mi username antes de juanjo y este pero no me gustó el jete y lo quité pero pero por lo que veo solamente así lo encuentran mi canal son un crack de verdad gracias de dónde contando desde donde venís con todo tu team yo vengo desde el más allá no mentira vengo de casi guatemala estoy en 15 minutos de pasar a guatemala casi en la frontera tenemos que mañanar bastante para deber de estar temprano aquí se va mojado para guatemala dice no te digo acerca un punto ciego y lo llevo hombre buena onda con todo el malo alfredo su canal en la descripción y bledex que onda sabías un dato curioso alfredo y yo vivimos como 40 minutos de diferencia en serio estamos cerca si estamos cerca vaya los vecinos ya lo va esto va a ser tuyo en un momento yo lo sé ya tenés más de 100 millas la puedes reclamar 200 mil y pico más descubrir tu canal por frank porque cuando fueron a la playa con esto y con gersos ahí lo descubrí y dije voy a este dicho con unos cracks todos tenemos al mero obi que está entrevistando al chico del mozote y los aquí siguen y bueno gente se nos va el mero bledex en operación de gracias por haber estado aquí con toda esta gente y bueno raza mía seguimos aquí en el evento de crea tour son aproximadamente las dos de la tarde dos y media más cinco minutos por ahí y me lo quieran creer o no lastima que no lo grabé así que no sé si me vayan a creer el mejor decirlo porque él estuvo presente con lo que pasó le voy a decir algo algo épico este hombre que es famoso le pidieron fotos le pidieron fotos es verdad una vez una vez me reconocieron la primera vez fue en galerías y una suscriptora me dijo yo te conozco veo tus vídeos y yo como que hay en serio me puse súper nervioso esta es mi segunda vez que alguien me conoce y la primera vez que alguien me pide una foto y no sé me emocionó bastante y pues obviamente no se le iba a negar así que me motiva a seguir creando contenido bueno gente nos encontramos aquí en el cajón de juguetes quiero que le echen un ojo a las tremendas donaciones que están haciendo que alegría ver este cajón casi lleno ojalá que al final de este vídeo ya esté lleno el cajón y gracias a todos por venir a donar mentalista gente lo voy a interceptar gente qué tal cómo están miren quién me está acompañando hola 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 no sé si lo recuerdan si lo reconocen si no se los presento él es arsene mejor conocido artísticamente como arsene el mentalista contanos un poquito qué es lo que haces bueno primero hola mi nombre es arsene como él dijo soy mentalista mucha gente se puede que ya hablo un mentalista no sé que es un mentalista solamente piensa en la serie cuando pienso un mentalista esperame tengo un show ahorita dale dale ya regreso dale chivo chivo bueno gente arsene está a punto de hacer su show así que vamos a darle y bueno gente ahí más o menos vieron ahí el clip de grabar el show del mero arsene súper genial gracias por haber venido a este man sé que tiene buena vibra yo lo acabo de conocer así que me sigue le creo la verdad es una persona confiable y pendiente de las redes de él gracias bejo pues así rapidito porque nos interrumpió el hecho de que estabas empezando tu show contanos rapidito qué es lo que te dedicas bueno básicamente soy mentalista y la mayoría de las personas dicen que puedo leer mentes y además de leer mentes también hipnotizó a la gente así que así como también vamos a identificar a este tipo un rato más tarde si lo quieren ver el vídeo tal vez si se apunta hipnotizamos te escribo por instagram como quieras chivo te escribo bueno gente ya saben síganos en sus redes sociales también en youtube sí en todas mis redes soy como arsene el mentalista ahí me pueden seguir se la puede dejar en la descripción como saben gente así que hay con todo gracias y bueno gente ya casi finaliza el evento hey qué onda cómo está bien quién se dejó caer de santa anna aquí andamos un poco metidiando aquí en el canal de juanjo estuvo súper chivo aquí en las terrazas se logró la meta ahí de los juguetes la caja terminó completa eso me sorprendió tienen buenos regalos ahí vi un funko un funko o sea es buen regalo buen regalo la verdad está bien guay anda grabando y anda con el equipo todo un crack como siempre su canal se los dejo en la descripción y bueno gente si es como termina el evento el crea tour sb de este domingo 27 aquí está aquí que aquí está alejandro qué bueno que se dejaron caer sus canales y sus perfiles de instagram en la descripción aquí está obvi bueno gente el finalito se pudo miren que me está acompañando cansado y lo siguiente porque miren me lo regalaron los constructores muy amables viene bien constantemente vas a sacar un videoazo de hacer un unboxing de los regalos que te han dado porque venís cargadito papá y bueno gente así es como termina este evento recuerden que si les ha gustado pueden dejar su like y suscribirse activar la campanita para que cada vez que subo un vídeo nuevo youtube se los notifique mis redes sociales y los canales de toda la gente que han aparecido en este vídeo se los dejo en la descripción es bueno pues se cuida gente con gusto nos vemos a la próxima con un nuevo vídeo chao